¡Aquí está la cultura del Estado Falcón! ¡Gózalo! ¡Patrimonio inmaterial de la humanidad! ¡Hacia allá vamos! ¡Eso! ¡Que viva la vela de coro! ¡Ey, ey! ¡Viva la vela de coro! ¡Viva la vela de coro! Bueno, aquí vamos inaugurando. Si me escuchan por aquí, por aquí estoy hablando. Vamos inaugurando el boulevard del parque, del parque. Estamos en vivo, Víctor Clark. Mira la gente bailando por allá. El tambor. Aquí en el boulevard, parque de los vientos. Playa Sur. Mira la gente feliz, ¿vale? Aquí en su vacacionar. Y aquí, mira, practicando... ¿Cómo que se llama esto, Víctor? Mira, por allá nos saluda. ¡Bailo, terapia! ¡Bailo, terapia! Vale, mira. ¡Ajá, ajá! Bueno, la felicidad del pueblo, el vivir viviendo. El derecho a la recreación, el derecho a la alegría, el derecho al descanso. El derecho a la sonrisa, el derecho a vivir viviendo. El derecho, el derecho al vivir viviendo. Aquí estamos, pues. Mis saludos a todos y todas. Muchos jóvenes, muchas niñas. Una señora por allá. ¡Ajá! Por aquí vamos. Miren, por allá la juventud. ¡Ajá! Los recreadores y las recreadoras. Aquí vamos. El trabajo no hay quien le gane. Y ya vamos viendo los frutos de la recuperación, de la reconstrucción de Venezuela, de la mejoría. Mira al general Marquez por allá. ¡Eso! Disfrutando de su moto. ¡Tómalo, cámara! Al general Marquez disfrutando de su moto. ¡Ahí está! Mira aquella niña. ¡Saluda, la Silvia! Mira. ¡Allá! ¡Ja, ja, ja! La mamá, la niña. Aquí está Juventud. Mira, se vinieron de la playa. Están... ¡Ajá! ¡Saludos, pues, a todos! Aquí está en el boulevard, ya disfrutando del boulevard. ¡Saludos a todas! ¡Ajá! Una foto, una foto, una foto, una foto. ¡No, no, no! No se escucha, dicen. Bueno, yo voy hablando. Porque aquí adentro nos han puesto las cornetas en el boulevard. Vamos inaugurando este tremendo boulevard. Aquí en Adícora, municipio Falcón, estado Falcón, al frente de las playas. Y bueno, aquí está un boulevard, presidente, que va a seguir mostrándole a esa Venezuela. Esa Venezuela que debemos nosotros seguir creciendo. Aquí también tiene a su lado... Toda esa gente... Un gentío, vale. Saludos, Dios me la bendiga ahí a todos y todas. Estoy feliz de estar aquí en Adícora, inaugurando el boulevard Parque de los Vientos, Playa del Sur. Y también vamos a darle un pase para la inauguración, o vamos a mostrar las imágenes de inauguración del Parque de los Vientos, Playa Norte. Estamos inaugurando dos boulevares. Dos boulevares en el Parque de los Vientos. Mi saludo. Aquí están los muchachos saliendo de la playa. ¡Ajá! ¡Ajá!